La administración de cualquier medicamento puede generar situaciones adversas para la salud. Las vacunas no son la excepción. Si estos hechos suceden después de aplicar una vacuna, se denominan ESAVI o eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización y deben ser notificados a las autoridades nacionales a través de sistemas de vigilancia. Un reporte de ESAVI no necesariamente indica que la vacuna haya generado el evento, pero sí, da inicio a un proceso de investigación para averiguar si fue la causante o no. Ningún medicamento o vacuna está completamente libre de riesgos. Entonces, al evaluar una vacuna, es importante considerar sus beneficios y medir el riesgo de recibirla contra el de no recibirla. Veamos un ejemplo para ciertas vacunas contra la COVID-19. Por cada 100.000 dosis administradas, podrían notificarse tres casos de miocarditis aguda, que es una inflamación transitoria del corazón. Ante esta situación, quizás algunas personas decidan no vacunarse o no vacunar a sus hijos. Pero, en caso de contraer COVID-19, ¿cuál es la probabilidad de padecer una miocarditis aguda? Por cada 100.000 personas que adquieren la infección, son esperables 11 casos de miocarditis aguda. Como vemos, es más probable sufrir una miocarditis aguda provocada por la COVID-19 que por la vacunación contra ella. Siempre tendremos que decidir entre los grandes beneficios de las vacunas, con sus inusuales reacciones adversas o los altos riesgos de contraer la enfermedad. Hacer un balance entre beneficios y riesgos es cuidar nuestra salud.